Retomando el fútbol de la Copa Libertadores, apoyando al Barcelona, hay que empezar el partido en el Estadio Mormontal. De esto depende que Barcelona continúe en los eventos internacionales. Pasaría a la Copa Sudamericana si derrota al Cerro Porteño, que ya lo hizo una vez en su casa. Pero Cerro Porteño no viene a perder, así que será un partido bravo. Vamos a ver, esperemos que danle Barcelona, que nos interesa a nosotros los ecuatorianos. Y bueno, fuerza al equipo amarillo. Y vamos a ver qué sucede, que hayan goles, que hayan goles, señores. Vamos a Barcelona. Se inicia el partido en el Nuevo Mormontal, con poquísimo público y actitud, esta gente está decepcionada. Esta campaña malísima que ha hecho Barcelona, entre la primera parte del año 2026. Vamos a ver, brindar. Como le va el Barcelona, y esperemos pues, van y gane lo que queremos que gane. Cuidado que viene Cerro Porteño, cuidado. La primera, la primera, la primera, lo volvieron a Barcelona. Bueno, apenas, dos minutos, dos minutos, creo. Y ya van a Cerro Porteño en el Monumental. Qué pena, Barcelona, qué pena. Aquí está el equipo de Cerro Celebrando, miren a esos jugadores felices, de visita ganando y dejándolos fuera de todo a Barcelona. Y esto queda así, Barcelona sería uno de los peores equipos del 2023 en el evento internacional de la Libertadores. Y se clasifica a la Sudamericana, el derecho a su lado, todo paso cerca del tiro de Aquino. Sigue Cerro, haciendo temblar y poniendo nerviosos a los hinchas de Barcelona en su propietario. Por poco a la segunda, siete minutos. Uy, 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 bien Burray. Bien Burray, bien Burray. Venía el 2 por 0 de Cerro, Burray ahí está, Montrato, porque es el mejor jugador de Barcelona y de los mejores arqueros en el país. Cuidado, 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 cuidado. Uy, Burray. Cuidado penal, cuidado penal. Salida para Barcelona, que lo mejor que tiene es que pierde solamente 1 a 0, Gisela. Levanta al Pache Carrizo para Chirin. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado penal, cuidado penal. Uy, se salva. Se salva a Barcelona, Dios mío. Tiro de esquina para Salva. Miradosamente, realmente. Cerro Porteño ya debería estar ganando 3-0. Barcelona, no es un desastre, pero le falta mucho orden. Con una facilidad llegan los jugadores cuando se roban. Al área, patean muy fácilmente. Han sido salvados por Burray. Este vez el palo de San Salo. Tuvo la segunda, ayer, pero no es un desastre. Tranquilamente en esta primera parte. Puedes acabar allá esto. Y si tuvieron otra vez, otro ataque más. Penal, no. Señoras, señores, penal para ser reporterio. Lo bajaron a Modilla. Penal. A los parmayos, el chance inmejorar de ponerse arriba o 0. Solo eso, faltaba un penal ahora. Ahora, para serpuntar a Barcelona, para poner este evento más trágico. Nada más que un penal. Aquí vemos si fue o no fue. Si fue. La marca de Sousa. Y fue Sousa el que está de duelo. La intención de ir a la pelota, pero tenía que limpiarlo. Va a venir la segunda, y va a venir el debacle de la depresión de los barcelonistas. Bueno, de todos nosotros los ecuatorianos. Y Belgrano de Córdoba. 40 y dos. Lo dice, aquí no, por favor, aquí no. Aquí no. La orden de Rina. Aquí no. Aquí no, por favor, aquí no. Aquí no. Aquí sí. Vale. El cerro, 2 para 0. La cultura para Barcelona se complica más, aún más, más terrible para Barcelona. Está cayendo en su casa. El día de desastre ya, eso se pone peor. La temperatura continúa y es un verdadero hecatombe del equipo amarillo. Parece que van los dos a la pelota. Termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo decepcionado de este equipo de Barcelona. No nos ha representado bien este año. Un desastre. Igual que Aucan, un desastre. Aucan está jugando en Liga, no sé cómo va. Y el único equipo que nos saca acá. Y es el equipo del momento de la celebración de América de la Independiente de Bahía. Nos vemos en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, esperemos que Barcelona resucite. Esperamos que esto se convierta en una hazaña porque así como acabó el primer tiempo, muy difícil, así que vamos a Barcelona. No se han perdido todavía las reservas de quererte ver, por lo menos en la ciudad americana. Gol. ¡Gol! 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 cuando va arriba es el man en el que hace algo alguien dice que con eso a veces me lo nombramos es cierto que tiene caso este niño pero no se si alcanza a cruzar es el que esta cortito y le tira la bola a largota pone Oxay, Oxay, Oxay 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 se encontró con el campo como si estaba habilitado estaba sobre el área rival dejó desprotegida la ciclista barcelonaria es linda era el único que alcanzaba a ganar en velocidad no llegaba un tremendo arco y la tira al palo esa pelota también levanta con zurda deja correr alvarez se confió y dos pies en mano te revisa penal es penal y se va a cobrar es penal del Paquito Álvarez que entró aunque no se silencian la culpa la otra que ha hecho el pie es para que ir a ver a Álvarez dígale que es penal y ya le salva a Barcelona no va a haber penal si, por acá si, por acá sigue reclamando inclusive los capitanes de Barcelona es penal es penal es penal vamos sin evitar el penal porque sería un pyme que no lo pique si señor penal 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 para Barcelona es penal es penal es penal venga, venga, que ustedes se le suerte venga, venga, venga venga, venga 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 se viene el penal se viene el penal se viene el penal se convierte en los botes gooooooo no le gusta que le hagan decir no ostia a mi me mordió duro a las días gol de Barcelona 2x2 2x2 es clasificado salvo el muerto un manito ahí boom wow venga 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 barcelona en el primer tiempo milagro en el monumento con los goles de coroza y el gol de penales se fue a la sudamericana a la desprecianza de la americana ya ves, ha clasificado el barcelona nos vamos a despedir con la perrita de la suerte que le dio este pase a la sudamericana con el gran segundo castigo de técnico de todas formas el equipo de barcelona no dejan corriente a la oficcion bueno chicos falta bastante y vamos a despedir con la sudamericana pero no de frente a la pelea se pido asi, chao